Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado al artista norteamericano Leo Sewell, quien estudió arte en la Universidad de Delaware. Desde hace muchos años, por medio de sus esculturas, nos invita a cuidar el medio ambiente, creándolas especialmente de animales, pero para ello emplea sólo objetos que vaya encontrando principalmente plásticos, metal y madera. Luego de recolectar todo tipo de objetos, empieza a clasificarlos, a limpiarlos, después de haber elaborado algunos bocetos con fotografías, arma ya la estructura o el esqueleto donde finalmente él va a ensamblar todos esos objetos, los que más se vayan acomodando. Es como armar un collage. Nuestro canal Arte con Todo siempre te facilitará conocer diferentes propuestas de artistas de diferentes países, con diferentes técnicas y estilos. Hay algunos videos que te van a gustar más que otros, otros que te van a producir más placer de ver y visitarlos constantemente, constantemente, pero con este canal lo que tú logras es tener la oportunidad de aprender cosas nuevas y por qué no de crear tus propias obras. Recuerda siempre, uno de los requisitos al ver este canal es compartir los videos. Compártanlos y denles like en todas sus redes, por favor. Gracias. Suscribirse a este canal es totalmente gratis y viendo constantemente todos nuestros videos, tú te podrás desconectar de lo cotidiano y así puedes dedicarte unos raticos para ti. Es que son máximo 10 minutos, rodeado y empapado de arte. El arte te va a ayudar a ver el mundo desde una perspectiva muy diferente y cada uno de los artistas invitados a este canal nos enseña a ver el mundo a través de sus propias obras. Muchas de las esculturas de este artista son elaboradas a partir de aluminio. ¿Tú sabes de dónde se obtiene el aluminio? De la bauxita. Es un mineral con alto contenido de alumina. Para poder identificar este mineral se necesita adquirir el libro, que es el que nos sostiene y que hace que cada semana tengamos un video de un artista totalmente diferente. Gracias por sus compras. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción del video. Si te suscribes a nuestro canal, cada semana vas a ver un proceso creativo diferente. Al ver a unos que te van a gustar más que otros, con los que te identificas más. Pero definitivamente sí vale la pena suscribirse porque estos procesos creativos no son fáciles de conocerlos directamente de los artistas. Recuerden que el concurso de suscriptores sigue vigente. Eso significa que cada que nosotros lleguemos a 500 suscriptores o un múltiplo de 500, entregaremos una escultura que se sorteará entre las personas que estén suscritas al canal y que hayan inscrito un número de tres cifras en la sección de comentarios. Gracias por haberse visto el video hasta este punto y recuerden que para suscribirse solo basta pinchar aquí en el logo. Los esperamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.